¿Qué tal? Muy buenas. Segundo partido de la fase de grupos de la Champions. Real Madrid-Series. Vamos para adentro, la puerta 44. A vivir la reacción en el Santiago Bernabéu. Hasta ahora. Tenemos alineación oficial. Vamos a tener a Courtois en la portería. Álava y Militao de pareja de centrales. Nacho en el lateral derecho. Miguel lateral izquierdo. En el centro del campo tendremos a Camavinga, Valverde y Casemiro. Y arriba tendremos a Benzema, Hazard y Vinicius. Empieza el partido. Falta peligrosa al borde del área. Va a centrar... ¿Casemiro? Álava. Vamos, 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 vamos. Se pasea por el área. Vamos, vamos, Vinicius. Vamos, Vinicius. Pero bueno, ¿qué haces? Madre mía. Que vuelven a la carga. Madre mía. El Vinicius. Se ha querido meter esto en la cocina. Convito con el Series porque están... Aquí a la contra, están agazapados ahí en su área y salen a la contra y cuidadito. Vaya caño de Camavinga en el área. Pero nada, para el bando. Falta bajar el borde del área a ver que la tira. ¿Cross? No, porque está en el bambillo. Vaya falta que le acaban de hacer a Hazard, tío. Esto es imperdonable. Todas las faltas que se dan a Hazard tienen que ser rocas. Va a lanzar la falta David Álava. O Casemiro. Casemiro va. No. Álava. A la barrera. Tira, 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 Jafi. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. ¡Bien! ¡No me fallasé! ¡SAbidísima! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Esto es increíble! La gafo yo para el verde y la puerta vacía. ¡No me digas! ¡Madre mía! ¡Mira qué está pasando! Tira Kaci. Vamos Nacho. Madre mía, que no quiere entrar eh. Dos son las terchas, dos son las terchas. Ojo que falta peligrosa. Para tirar a la baja. Fuera. Primera parte, me da mi que... 0-1 perdemos. Comienza la segunda parte. Vamos Vinny. Por favor. Corner. Vamos Huffy, vamos Huffy. Sí, claro, hay que más. Vamos Huffy. Vamos Huffy. Vamos Huffy. Vamos Huffy. Vamos Huffy. Centro ahora. Esa es. Ay. Qué hace, qué hace, qué hace. Que se cae, que se cae. Y ese centro. Pásala. Eso que ha sido. Nada, no ha sido nada. Vamos Billy, que te vas tú solico. Vamos Huffy. Vamos Huffy. ¿Qué te dice este? Al borde. Madre mía. Pero nada, eh. Fuigo, fuigo. Vamos, vamos. Eh. Pero bueno. Vaya penalti. Vaya penalti. Se va a caer, se va a caer. Se cae, se cae. Está nervioso. Yankee. Manchi. Panalti. A favor del Real Madrid. Panalti. El verdadero ha entrado. Ha hicho justicia por fin. Entran cuatro jugadores, entran Modric, Kroos, Rodrigo y ¿quién es el otro? Jovic. Vamos Vence, vamos Vini, ahí va. ¡Fuera, fuera, fuera! Venga, venga, venga. Voy a centro. Venga, 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 venga. Felicis. Ahora mismo el Real Madrid es una apisonadora sobre el campo del Xeric. Gol del Xeric, pero parece que lo van a alunar por fuera de juego. De nuevo sustito nos estamos llevando. La empanada del portero a tiro de Modric. Venga. Un menú. Pero bueno chicos. Vamos Vini, vence. Vamos Vini. Vamos Vini. Vamos Vini. Vamos Vini. Venga esa contra. ¡Vamos! ¡Ay mira Jovic! Venga Vence, venga Vence. Venga Vence. Wow. Vamos, vamos. ¡No, tío! La cojo yo al lado Ah, tío, vaya centro de Vinicius que se ha quedado en nada 1-1 Real Madrid, Xeric, minuto 83 ¡Vamos, Kama! ¡Saca de puerta! ¡Me ha chillado, eh! ¡Vai, Viní, vai! ¡Vamos! ¡Uh, sí, es que nada, eh! Estamos ahí, dale que te pego a pico y pala, pero nada, eh Vale, mira, están aquí Xeric y Madrid en el borde del área Benzema para a Valverde No llega, llega, no llega, llega Siguen aquí todavía pasando en el área ¡Vamos, Vence! ¡Vamos, Vence! Nada ¡Corre, corre, 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 corre! Real Madrid saca rápido Así no hay precios Modric al borde del área Nada, nada Tira, tira, nada Sin que se entorpecen Están los jugadores del Serif en todo el medio Están todos los jugadores debajo a la portería Venga, venga, venga Y ese pase, ¿qué? Y ese pase, ¿qué? ¡Madre mía! ¡Qué odio, dispuérzana! ¡Venga, por favor! Gol del Serif Gol del Serif Vaya tela Contra el Toni Kroos Un córner Date de puerto Si le ha dado al defensa Contra el Modric Kroos Vamos a la va Vaya tela, tío Vinicius No sé qué ha hecho ahí Nada, esto va a acabar Pero ya Vamos Karim Vaya tela Sampio se pone el Serif Primero Nosotros Imagino que nos pondremos terceros Pero muy mal Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego O ..... ¡Hasta luego! Este ordenador